¿Cómo estás? Bienvenido a la revisión del tiempo aquí en T13.cl Sol y cálidas temperaturas nos regalaron las altas presiones prácticamente desde Arica a Valdivia y por cierto fueron especialmente generosas en los valles centrales donde superamos los 30 grados a la sombra Mira la máxima de hoy en el Gran Santiago, 33 en la comuna de la Florida a las 4 de la tarde con 20 minutos Calurosa incluso más que hoy seguirá buena parte del país este viernes La Patagonia sin embargo se verá afectada por lluvias y viento fuerte, ya veremos el detalle Hacia el norte Costa Pampa, altiplano completamente despejados todo el día 24 grados para la ciudad de la eterna primavera Soleado también el norte chico, muy caluroso en los campos con máximas entre los 27 y los 31 La Serena despertará cubierta pero luego abrirá completo ya durante la mañana Lo mismo esperamos entre Papudo y Matanzas, nubes costeras pasajeras, ambiente agradable Y 35 grados alcanzaremos en los Andes, Rancagua subirá hasta los 33, los campos despejados Mucho calor desde Curicua a Los Ángeles, bordearemos los 31 grados también en los valles Concepción, Talcahuano, Arauco prometen llegar a los 26, es decir 4 grados más que hoy Parcial y fresco el amanecer entre Temuco y Valdivia quedando limpio la hora de almuerzo 5 y 22 las extremas en Precordillera Las abundantes nubes de Puerto Montt van a disminuir, luego veremos quiebres Castro, nublado Bastante lloverá en Puerto Aysén y en Chile chico El viento a rato llegará hasta los 90 kilómetros por hora Para Magallanes, precipitaciones ocasionales, ambientes fríos en Porvenir, extremas de 3 y 9 Por momentos nevará sobre la península Antártica, en ocasiones también estará parcial Nuboso el cielo pascuense, Juan Fernández gris y con rachas además de 60 por hora Capitalinos, prepárense para un viernes muy caluroso 10 la mínima, 34 la máxima, el cielo despejado, intensa, la radiación ultravioleta 32 para el sábado, unas poquitas nubes el domingo Baja a 27 con el ingreso de nubosidad desde la costa Y hasta aquí dejamos el tiempo Muchas gracias por acompañarnos No olvides seguirnos también en el Twitter ArrobaT13, donde te informamos de los hechos más importantes del día Si Dios quiere, nos vemos mañana ArrobaT13, donde te informamos de los hechos más importantes del día